Bueno, volvemos a retomar el contacto con Fernando Ramallo. Primero, ¿me escuchás, Fernando? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Ahora sí lo escucho bien. Bien, bueno. Contanos un poquito por dónde estás y cómo pasó esta tormenta que la verdad me imagino les hizo pegar un susto bastante importante. Sí, fue bastante duro. Fueron 25 minutos de terreno. Bueno, nosotros estamos acá entre Ceres y Selva, justo el límite de Santa Fe y Santiago. Lugares más conocidos como las fronteras. Estamos a 14 kilómetros de Ceres y 16 kilómetros de Selva. Y a 20 kilómetros de la esquina. La tormenta vino del lado del norte, que no parecía ser tan intensa, pero fue muy grave, muy grave, viento y piedras grandes. Sí, nos sacó el techo del tambo, nos rompió todas las plantas. La casa tiene dos ventanas grandes al norte. Bueno, la tierra nos rompió todo, se nos metió todo adentro. Bueno, las piernas nos rompieron. Teníamos la heladera, nos rompió la heladera, la cocina. Es la primera vez que te toca vivir una situación así. Sí, sí, sí. Es la primera vez que nos tocó pasar algo así. ¿Cuánto hace que estás ahí, decías? Sí, nosotros hace dos años en tormenta, bueno, estamos acá. Ahora venía lloviendo, esas últimas tormentas venían lloviendo, pero tranquilo, es una zona donde no llueve, es muy mal de que llueva, y ahora que había empezado a llenar un poco, empezaron a venir las tormentas sueltas. Anoche hubo tormenta, pero tormenta eléctrica, no más, no hubo viento. ¿Y a dónde estaban cuando llegó la tormenta? Justo habíamos terminado de acabar todas las cosas en el campo, eran cinco y media de la tarde, llegó acá. Estaba hasta las seis, menos cinco, seis, menos diez, lo que duró. Pero en ese trayecto me metió 90 milímetros, y mucha piedra, muy, mucha piedra y viento fuerte. Fernando, el tema de energía, servicios, ¿tienen? Sí, 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 la gente de selva, ya anoche acomodaron bastante, hoy ya anduvieron. No, no, sí, ya tenemos energía. ¿Algún municipio o comuna ya se han acercado? ¿Están necesitando algo? No, 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 por ahora no, está bien. A ver, hay que buscarle la vuelta nomás. Claro, muchos daños materiales, ¿no? Sí, sí, muchos daños materiales, igual que en el campo también, no sé, el tema de cosecha, acá hay mucha cosecha, había soja muy linda, maíces, que se estaban componiendo mucho, que no quedó nada, no quedó nada, 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 nada. Nosotros acá también, en los pocos pastos que había, nos rompió todo, no quedó nada. El tema de los animales, bueno, no hubo animales muertos, pero hubo bastantes animales estropiados. Y con el tema de la familia, cuando llegó la tormenta, ¿cómo se protegieron? Teniendo en cuenta, por ahí estamos viendo algunos de los videos que nos hacían llegar, ¿cómo se protegieron? Bueno, fue un momento bravísimo, porque nosotros tenemos cocina comedor, y tenemos dos piezas, y, bueno, las ventanas que quedan al norte son grandes, cuando la piedra nos rompió todo, empezó a enfocar el viento, bueno, metió todo agua, nos tuvimos que meter adentro de la pieza, a eso nos rompió una puerta al viento, lo que empezó a empujar ahí adentro, que es la que sale, digamos, de la entrada de la casa, y, bueno, parece que es todo con más intensidad el viento también, ¿no? Y, bueno, nosotros no nos lo pudimos refugiar en la pieza, pero, bien, sí, sí, un momento muy duro por los chicos, más de todo, ¿no? Bien. Fernando, bueno, agradecerte estos minutos, gracias por contarnos por así lo que han vivido, y ojalá puedan, bueno, recuperarse pronto, y ojalá no vuelva a pasar una tormenta así. Sí, 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 ojalá, que ha sido la última, por lo menos. Pero, bueno, bueno, gracias a ustedes, gracias a Darío, a Miguel Levemos, por preocuparse también. Te dejamos un fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Gracias, chico. Un abrazo. Chau, chau. Bien, bueno, allí, Fernando Ramallo, contándonos un poco las sensaciones de lo que fue esta tormenta allí en el...